La interrogativa de los verbos en presente simple. Si la forma normal es I, run, y la forma negativa es I, don't, run, la forma interrogativa se forma dándole la vuelta a la auxiliar, que es el do y el sujeto. Sería, do I run, corro yo. Ahora, ¿cómo se forman las preguntas cuando hay partículas interrogativas? ¿Cuáles son las partículas interrogativas? ¿Cuáles son? Las partículas interrogativas. When, where, why, how, más, what, más, ¿cómo? Cuando, dónde, por qué, cómo, qué, who, which, why, ya está, which. Y ahora voy a hacer una pregunta con cada una. When do you... Partícula interrogativa, auxiliar, sujeto y verbo. Go to bed. ¿A qué hora te vas a la cama? When do you go to bed? When do you go to bed? Lo podéis repetir para quedaros mejor con el tema. Where does she... Tercera persona del singular, en el auxiliar se pone ES. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Why do we... ¿Por qué nosotros estudiamos? How... Does it work? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Entonces, cuando quieres saber cómo funciona algo, preguntas... How does it work? What... 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 Do you... What do you mean? Mean... Significa... Significar. What do you mean es... ¿Qué quiere... ¿Qué significa? O... ¿Qué? Es como... WTF. ¿Qué quieres decir? Who... Who es especial. Porque a veces hace de sujeto. Who are you... Who are you... Who are you... Pero si queremos poner un verbo en presente simple... Podría ser... Who... Das... Es que... No se suele usar el presente simple con who... Who... Who does she love... Eso sería... ¿A quién quiere ella? Ah... Y el which... Por ahora lo vamos a dejar. ¿Alguna duda sobre cómo se forma? Partícula interrogativa. ¿Auxiliar? ¿Auxiliar? Sujeto y verbo. No es tan difícil. ¿La habéis copiado o no? No es tan difícil. Ahora... Ahora... Después de esto, ¿qué vienen? Los adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Indican cada cuánto hacemos algo. Y ahí vienen cinco que son... ¿Alguay? Bueno... ¿Alguay? No. Always. Always. Siempre. Always. ¿Cómo? Usually. ¿No? Normalmente. Often. No, often. Por Dios. Often. A menudo. Sometimes. No, sometimes, por favor. Sometimes. The truth is all, the love and pain inside. Uh, uh... ¿No habéis escuchado la canción? No, canta la. Uh, uh... Sometimes. Oh, uh, uh... Sí la he escuchado, pero la canta igualito, vaya. Sometimes. And... Never. Never es que no lo hacen nunca. Never. Never. Never gonna give you up. Tampoco suena, ¿no? ¡Qué triste! Esto es de más a menos. Y la posición es... Va. Los adverbios van delante del verbo normal. Y detrás del verbo to be. Por ejemplo... Por ejemplo... I always... Go to the gym. ¿Vale? Yo siempre voy al gimnasio. Ahora, cuando es el verbo to be, vamos a usar una frase de Spider-Man 2. Cuando Peter llega tarde de entregar las pizzas, le dice... You're always late. Always late. Se lo repite varias veces. Para eso sirve ver las películas en inglés. Siempre llegas tarde. Siempre llegas tarde. She usually... Comes... Her... Her. ¿Qué significa eso? Ella normalmente se peina. Pero hoy tengo los pelos... Fatal. She is... Usually... ¿Cómo se dice? Amable. Amable. Lovely. This is only lovely. Pero hoy está tonfada. We often... Eat out. A menudo comemos fuera. ¿Vale? Out. Fuera. Eat. Comer. She is... Often. ¿Cómo es triste? Vale. Como ya te sabes esa palabra, te voy a poner otra que es blue. I'm blue. Estoy triste. ¿Cómo se dice? She is often blue. Ella a menudo está triste. ¿Sí? I got the blues. ¿Por qué no? No. Significa triste también. Ahí está. La palabra gay, ¿qué significa? Gay, ¿qué significa? Feliz. I'm gay. Soy feliz. I'm gay. Porque todos los gays son felices, ¿no? No lo sé. I'm gay. Dímelo tú. They sometimes go to the beach. A veces van a la playa. No sé. They. They are. Always. No, they are. Ellos están a veces. Out. A veces están fuera. Never. Nunca. I never. I never. Eat. Meat. Nunca como carne. Por tanto es vegetariano. Emesio, ¿qué haces? No. I am. Never. nunca estoy triste I'm always happy and you're late you are late